Tapscop, La Diosa Roja, Ixbolón, Folclor, San Juan Bautista, Tabasco de Mis Sabores, Corazón Gaviotero, Chico Che, Participación Ciudadana, son algunos de los murales que han sido dibujados en los edificios de la Colonia Gaviotas Norte como parte del proyecto Ciudad de Colores. Este proyecto ciudadano, el cual inició el 3 de mayo del 2017, continúa realizándose en la calle Francisco José Hernández Mandujano, ubicado en la zona de Gaviotas Norte, sector popular, contribuyendo a mejorar la imagen de la Colonia y de los seis edificios. El proyecto colectivo de emprendedores está conformado con ayuda de la sociedad civil y de artistas locales, con la finalidad de rescatar los espacios urbanos de la ciudad de Villahermosa. A un año del inicio del proyecto, los ciudadanos continúan motivados para rescatar su Colonia, sobre todo evitando de esa manera la inseguridad, explicó don Carlos Mario Gaspar Zurita, que tiene 37 años viviendo en este lugar. Este es puro folclor, este es del folclor tabasqueño. Este que está aquí, este se llama Tabasco de Mis Sabores. Este es pura gastronomía tabasqueña de los platillos que se hacen aquí en Tabasco, pues. De lo que come el tabasqueño, pescado, iguana, maíz, hay distintas cosas que comen los tabasqueños. Este es el San Juan Bautista, se llama este mural. Esta es la Villahermosa de antes, con la modernidad. Allá arriba se ve el parque de Tabasco, el antiguo parque de Tabasco, la fuente de los niños traviesos, el mercado Pino Suárez que está en frente del parque Juárez, con la emblemática Ceiba que está el 26 de febrero, la iglesia Conchita en Instituto Juárez, doña Juanita la Pastelera, aquella señora que vendía aquí en Juelas Caliente, Hilda del Rosario Gómez, una gran locutora aquí que fue de la XDBA y la XBT, Jesús Antonio Sevilla Zurita, con el, en la parte de atrás tiene la Torre Empresarial, la Cabeza Olmeca, el Cinecheva de cuando, en sus principios, la calle Juárez donde comenzaba la calle Juárez, el río Grijalva. Y el señor que se ve allá es el tal duende, don Isabelino García, que fue el que hizo el paso del duende, pues, porque ese señor pasaba a la gente a puro remo, a cayuco, al otro lado de Villahermosa, cobraba 20 centavos. En este proyecto están colaborando diferentes artistas como Antonio Mendoza, Eduardo Alcántara, el maestro Eleazar, Fernando Arellano, Dalia Medina, Andrés Pedrero, entre otros, quienes han plasmado su talento en paredes de hogares tabasqueños. De tal manera que este lugar hoy día se ha convertido en un sitio turístico y de recreación familiar, en donde pueden acudir a admirar todas las obras plasmadas. Vienen muchas visitas, mucha gente que viene a visitar los murales, se toman fotografías, quinceañeras, hasta bodas, así han venido a tomarse las fotos aquí. ¿Y la percepción de ustedes como vecinos? Pues a raíz de eso toda la gente se preocupa así como por tener más limpio, barrer y así, sí ha cambiado. El avance que lleva hasta el momento es de casi un 50%, por lo que todavía faltan algunas obras sobre los edificios e invitan a la población en general a apoyar esta noble causa. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marisol Mateos, Noticias TVT.